Vamos a dejar la liga de superior de baloncesto más adelantito, pero vamos a hablar porque el día de ayer por horas de la tarde se hacía el abanderamiento de nuestra selección nacional. Un 18 que partirá muy pronto a México y los muchachos desde el 4 de noviembre en adelante ellos tendrán el compromiso en el campeonato premundial de béisbol que se realizará en Baja California. Ahí los muchachos estarán listos y atentos para enfrentarse en el grupo A a lo que serían México, República Dominicana, Cuba y Panamá. Ellos serán los cinco países que estarán en el grupo A mientras que en el grupo B, Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Puerto Rico y Perú. Los muchachos estarían buscando un boleto para el campeonato mundial. Nosotros estaremos al pendiente de todos los acontecimientos y de todos los enfrentamientos, los partidos de los muchachos para que ustedes también estén pendientes del segmento de deportes y también de las redes sociales de Canal 2 Nicaragua. Pero conozcamos lo que nos dijeron los principales protagonistas de este abanderamiento. Estamos claros que llevamos un equipo rapidísimo, un equipo que se va a mover, un equipo que hemos practicado mucho los fundamentos y se trata, como te digo, de mover la ficha a la hora que tenemos que moverla. Estamos claros que vamos a un torneo fuerte, pero yo sé que el equipo que llevamos es un equipo otigoso, un equipo rápido, un equipo que hemos conformado conforme a las estadísticas que han estado jugando también en la Sub-23 y al mismo tiempo la experiencia que tienen en el Pomares, que es muy importante. Mira, nosotros como Nicaragua ya le hemos perdido el miedo a equipos como Cuba, equipos como Panamá, Colombia, que hemos jugado tú a tú, hemos enfrentado ya muchos campeonatos, y no quiere decir que el gol de Nicaragua, ese pensamiento que había antes, que iba a jugar con equipos potencia, ya uno como se sentía chiquito, ahora no, ahora es diferente. Eramos muchachos, han jugado muchos torneos acá en Nicaragua, que tienen muchas experiencias y eso les va a ayudar. Sinceramente, la Sub-23 ha sido muy importante para nosotros, que estamos evaluados y a los muchachos que han jugado también en la primera edición, les va a servir de mucho y sabemos la calidad de los muchachos que tenemos. Muy contento, la verdad, una vez más ir a representar a Nicaragua, muy orgulloso por eso y gracias a Dios, pues, logré quedar en el equipo y vamos a dar el 100 para lograr la clasificación. Es un grupo bastante fuerte, pero la verdad es que nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, sabemos la calidad de pelotero que somos y sabemos que podemos lograr el objetivo. Me siento bien con el equipo, creo que estamos bien preparados, vamos a dar todo lo que tenemos y creo que sí vamos a clasificar el primero de Dios. Yo he confiado, pues, que voy a hacer buen trabajo, voy a dar lo mejor de mí al 100%. Siempre hay que trabajar unidos y van a salir las cosas bien, primero de Dios. ¿Características de tu equipo? ¿Cómo queremos que se pueda lucir Nicaragua? No, creo que sí, vamos a clasificar el primero de Dios, vamos a darle a todo, como le digo, y primero de Dios vamos a traer lo primero.